Hola ¿Estás lista? Sí, estoy más que lista Ok, vámonos Nos vemos aquí mañana Mi amor, ¿y por qué mejor primero no lo vemos en el mismo lugar de siempre? Ok, está bien Sí Te cuidas Dale, cuídate ¡Taxi! Ese es Anil Ese es Anil, ¿lo rey? Y está con Michelle Ay, no Ese es el taxi de Roger ¿Qué hacemos? Milena, pásate para la parte de atrás, dale ¿Atrás? Sí, sí, escóndete, escóndete Eso, Michelle, corre Igual ya lo sé todo Buenas tardes Adelante ¿Me llevo, por favor, al edificio World Center? Claro, es un gusto, caballero Y déjeme decirle que tiene una novia muy bonita, ¿no? ¿Quién? ¿La señorita con la que estaba ahorita hace un momento? Sí, ¿no es su novia? No, no, para nada Simplemente un caprichito Una amiga con la que paso mi tiempo libre Yo sí que la pasamos bien ¿Qué tal le pareció? Bonita, ¿cierto? Muy bonita Me imagino que entonces usted tiene su compromiso Claro que sí Yo tengo una hermosa familia Mi esposa, intachable en la casa Trabajadora también Somos empresarios Qué bien Es curioso, ¿no? Saber la vida que llevan ustedes los ricos Sí Además, pues, mi mujer no se parece nada a mí Porque ella sí me es fiel Ella sí me respeta Y por eso es la número uno, la oficial Y la tengo como mi esposa Ah, o sea que usted está 100% seguro que su mujer le es fiel Claro que sí Segurísimo Qué bien ¿Pero ustedes qué? ¿Siempre preguntan tanto o qué? No, para nada Solo que, como le digo Es bueno saber la vida que llevan los ricos Ya que uno no se puede dar ese estilo de vida Sí, te entiendo Adelante, por favor, en la esquina me deja Ya, tiene marido Ya le cancelo Ok, está bien Mi amor Hola, mi amor, ¿y qué estás haciendo acá afuera? Mira el clima, ¿cómo estás? Te estoy esperando ¿Y qué? ¿Intuiste que venía? Ah, son dos carreras, ¿no? Eh, yo pago, yo pago, amor ¿Puedes irte adelantando? ¿Segura, mi amor? Sí, yo tengo aquí ¿Son dos carreras ya? Ya, mi amor Pero date prisa, mira que está lloviendo Sí Venga, caballera Estamos mañana en el mismo lugar, en la misma hora, ¿sí? Está bien Cuídate, profesor Sí Ya voy Chao Mi amor, ¿qué pasa? ¿No ves el clima como está? Y tú así toda escotada ¿Qué tanto hablabas con ese taxista? Cuidado que es muy preguntón No, nada Solo le estaba pagando Quise pagarte la carrera esta vez, nada más Y bueno, igual estaba abrigada afuera Te quería esperar Ya, mi amor, disculpame Es que he ido un poco estresado Y tuve un día muy pesado Y mucho trabajo Entonces, ¿te imaginarás cómo estoy? Ah, tuviste un día muy pesado Claro ¿Y qué hiciste hoy? Trabajar y trabajar como todos los días Tú sabes cómo es esa empresa, mi amor Siempre salen con cosas nuevas Me tocó hacer unos papeleos Poner en reglado unas cosas que tenía ahí No tienes nada que contarme, ¿no? No, para nada, mi amor Aparte de trabajo y trabajo, nada más ¿Seguro? Sí Todo bien, mi amor Bueno, imagino que estás muy cansado Porque estuviste ocupado y todas esas cosas Debes ir a descansar, ¿no? Sí, mi amor Ya me voy para allá ¿Y no preparaste nada o no hay nada de comer para eso? No, no hay nada Pero quisiera saber si es verdad que no tienes absolutamente nada que decir Que no me pasa nada, Milena Ni tengo nada que contarte tampoco Estás como toda rara Mejor me voy a descansar Amor No sabía que teníamos visita Hasta que por fin llega Porque en esta casa no hay nada para tragar ¿Por qué se muero tanto? Michelle, ¿de qué hablas? En primer lugar, me demoré porque estoy trabajando En segundo lugar, ¿por qué dices que no hay que comer? Si ayer hicimos mercado, recuérdalo Lo que nos faltó es comprar, claro, estos huevitos que sirven para el desayuno Ya, ya ¿Mercado? ¿Qué? ¿Y usted piensa que yo voy a cocinar o qué? No, mi amor Yo no estoy como para cocinar Yo quiero caer O McDonald's Algo así Yo no voy a andar comiendo eso Uy, Michelle Qué hombre para más tacaño Solamente huevo te trae No, no, no Las cosas no son así Pero, Michelle, ¿qué te está pasando? Michelle, tú no eras así A ti te gustaba hacer las cosas aquí en el hogar Te gustaba cocinar ¿Por qué me sales con esto ahora? ¿Qué sucede? Cállate, Roger ¿Sí lo escuchas? ¿Te pasó que viene visita? Me hacen ridículo comprando unos huevos Y además, eso fue antes que yo estaba higieno Ahí tenía los ojos cerrados Pero ahora me di cuenta de que eres un pobre A ver, Michelle, no te refieras así Hacia los alimentos ¿Qué te pasa? No, no debes No debes por qué expresarte así De la comida no se habla de esa manera Uy, eres pateta ¿Y qué pasó que pasas manejando tu taxi del año 68? ¿Y eso? ¿Tú crees que es su mejor dinero para salir de esta casa tan inmune? Yo lo sé, Michelle Pero gracias a ese taxi Todo viejo Como lo estás tratando Gracias a ese taxi Comemos Tenemos un techo Date cuenta de eso también, Michelle Y por lo menos te traigo huevos Techo Y huevos, claro Ay, tus huevos Mi amor, mi amor Mira, a ver No te pongas así Hoy ya me fue bien Mira, no me trates de esa manera Mira, hoy ya me hice como 72 Qué bueno Al menos trajiste un poquito más, ¿no? Porque la vez pasada trajiste como 5 dólares nomás Y con esta Mira Es días buenos, Michelle Es días buenos y días malos Ya no te debo nada, ¿cierto? ¿Qué? No, ya no Pero, Michelle O sea que tú le debes plata a ella ¿Pero de qué le debes? ¿Cómo que de qué? De mis uñitas De mis vestidos Ya que tú no me los das Ay, ¿no sabes qué? Me estás atrás Ya, ya no te soporto Ahí está Querías huevitos Mira, ahí están tus huevos Para que te los comas tú Porque yo me voy a comer Mi pollito O mi hamburguesa Que haz Con permiso Michelle Sigue así Sigue así, Michelle De todos modos Deberías estar agradecida Que por lo menos Sabiendo todo lo que haces Sigo contigo Pero esto se te va a acabar Elena, ¿estás 100% segura Que tienes la ubicación? Sí, tú me dijiste que hiciera eso Y lo hice Mira, aquí está Aquí justo Está llegando el edificio De ahí arriba Ok, no perdamos tiempo Esta ha sido la mejor aventura Que he tenido Nunca me había metido Con un hombre casado Y así como te estás portando de bien Créeme que vamos a durar mucho tiempo Porque no te preocupes De que yo esté casado Porque mi esposa Nunca va a sospechar Ni se va a enterar de lo nuestro Sí, tranquilo Que yo sé que nunca se va a enterar Mientras tanto Nos relajamos Si quieres la repito Milena Roger Pero un momento ustedes ¿Por qué ingresan hacia la habitación? ¿Quién les dio permiso? Milena, mi amor ¿Qué estás haciendo acá? No ¿Tú qué estás haciendo acá? Yo te lo puedo explicar, sí Sí, que estás en una reunión Tu secretaria Negocio ¿Qué? Roger Roger, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Y quién es esta? Mira, Michelle Eso ya no importa Más bien, ¿por qué no nos dicen Qué tal la estaban pasando? ¿O qué tal han estado pasando Todo este tiempo? ¿Por qué no nos van a decir Que es primera vez Que están juntos? Ay, ¿ustedes qué saben? Esto Esto recién Fue ahorita No me digas que Ese taxista Es tu pareja Sí, así como lo escuchas Soy el esposo de Michelle Y yo soy la esposa de Danilo Por si no sabías ¿O qué? ¿No te había dicho Que tenía esposa? Mira, a ver Sí, eso lo podemos solucionar En la casa No, ninguna en la casa No, no somos ninguna pareja Ningún equipo Ni en la casa ni nada En la casa Están tus maletas afuera Para que vayas a recogerlas Y te vayas No, no, no Tú no tienes que estar hablando En serio, Milena Recuerda muy bien Que esa casa también Me pertenece a mí A ver, recuerda muy bien Lo que tú estás haciendo ¿No ves? Te estoy viendo un goto Con una mujer Mi amor, eso no tiene Ningún significado Esto es un desliz No puedes ir a todos Todos los años que tenemos Pero si tú fuiste El que me buscaste, Danilo Además, yo hasta iba a dejar Este desubicado Intervista que no hace nada Pero tú sí eres Ingenia ¿Cómo crees que yo Voy a tirar mi matrimonio De tantos años a la basura Por un... Como tú, ¿no? O sea, muy mal Mi amor, mira Simplemente yo no lo voy a volver a hacer Y... A ver Danilo, Danilo Yo no quiero que tú me pedas Perdón ni nada Primero no lo voy a hacer En segundo lugar El hombre que está parado Al lado mío Es ahora la persona Con la que yo estoy ¿Me entiendes? Entonces yo no quiero Que tú me digas absolutamente nada Quiero que sepas que esto Ya lo sabemos desde hace mucho tiempo ¿Sabes cuándo fue la primera vez Que me di cuenta? Cuando te vi en el bar La estabas besando Y la estabas abrazando Nunca te dije nada Porque de casualidad Me lo encontré a él Cuando iba regresándome a la casa Y ya Ay, no, no seas así No, a ver, tú cállate No, cállate tú Porque tú eres la que estás metida En una... Mi supuesto esposo, ¿no? Pero tú también te metiste Con el mío ¿Qué te pasa? Pero tú lo hiciste primero Mira, Milena Yo de pronto acepto Que sabían que nos separemos Pero ¿Cómo me vas a cambiar por eso? ¿Un bueno para nada? ¿Un mantenido? ¿Qué? A ver, Danilo Quiero que te quede claro algo Un título no te hace más Esta persona que es un taxista No tiene ni un de cárcel No importa Es más hombre que tú Quiero que te vayas a la casa En este momento A recoger tus maletas Y te vayas Porque no te quedo a ver ahí Cuando yo llegue Claro que si me voy a ir Yo no te voy a seguir rogando Porque mejores mujeres que tú Puedo tener con todo el dinero que tengo Ay, sí, eso... Claro, tú la hacías feliz Solo con el dinero Y sobre el dinero te quiero hablar Sabes que todo está dividido, ¿verdad? Estamos casados Y por lo que tú hiciste Que es una infidelidad Puedes perder todo Así que ve con siendo un buen abogado Porque el que teníamos juntos Ya está solo de mi lado Espero que no te arrepientas Esa decisión que estás tomando, Milena Porque para mí es muy fácil Hacer dinero Pero para conseguirte un buen hombre ¿Quién sabe cuánto vas a tardar? Sí, Danilo, espérame ¿Y tú? Voy a mi casa a recoger todo Porque todo lo he comprado yo Y también todo es mío ¿Pero qué te pasa, Michelle? Deberías estar feliz Ahí lo tienes Lo conseguiste Esta es la vida que tú Anhelas, deseas Ya la tienes Ya, ya, ya Qué bueno que me hiciste Tita, que sí está un cerro Adelante Lo mejor de todo esto Es que por fin Ya nos dimos cuenta De con quién estábamos, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta hace rato Pero no lo queríamos decir, ¿no? Pero ya está Lo importante es que lo más duro Ya está hecho Y nosotros si quieres Podemos ir a una vuelta en tu taxi Y no sé Ver qué hacemos después Me parece excelente De todos modos Este ambiente está Insoportable Vámonos Hola, ¿qué tal? Yo soy Milena Rodríguez Y aquí me encuentro Con mi grupo de actores Del día de hoy Queremos que sepan Que este video Fue totalmente guionizado Y dramatizado Por nosotros Y que ninguno De los actores Que estamos aquí Hemos sufrido daño físico Ni psicológico Porque en esta página No promovemos la violencia Al contrario Queremos brindarles Un contenido de calidad Con el único fin De dar un mensaje positivo Para la sociedad Muchas gracias Por llegar hasta el final De esta historia